Aidan Izar es agredida en El Gran Hermano Italiano. Desde que Aidan Izar llegase a la casa de Grande Fratello el pasado 23 de abril, la vallisoletana no ha parado de protagonizar momentos tensos con sus compañeros. Tras un breve paso por los programas de televisión italianos, Aidan Izar entró el pasado lunes a la casa del Gran Hermano Italiano una semana después que el resto de sus compañeros. Al igual que le ocurrió en su estancia en el VIP español, Aidan ha mantenido alguna que otra discusión con varios de los concursantes. Uno de esos encontronazos se dio con Bey. El joven decidió preparar un tiramisú, repartiendo a sus compañeros una porción para cada uno. Aidan, que no quería esperar a que el grupo lo comiese junto, decidió comérselo sola. Este gesto desató el enfado de Bey, que empezó a subir el tono e increparla, e incluso a tocarle el hombro y a tirar al suelo el tiramisú tras un forcejeo, al grito de, estás en la casa de todos, no solo en la tuya. Cuando vayamos a comer el tiramisú, lo comemos todos. Tras quedarse sin su tiramisú, Aida decidió ir a por otro a la nevera, lo que desató la ira de Bey, que tuvo que ser retirado por sus compañeros para que el conflicto no fuera a más. Este no es el único conflicto por el que los concursantes han juzgado a Aida Nizar. La concursante española entró sin conocer a sus compañeros y por tanto, no pudo nominar. Sin embargo, Patricia, concursante nominada por sus propias amigas, creyó que su nominación se debía al voto de Aida. Las acusaciones han llegado a tal punto de conflictividad que la organización de Grande Fratelow ha tenido que confirmar a los concursantes que Nizar no ha tenido ningún poder en las nominaciones. Las situaciones vividas por la también ex concursante de supervivientes han provocado que las redes sociales italianas estén a favor de ella. Algunas encuestas la sitúan como favorita con casi un 27%, muy distanciada con el segundo, que tiene un 15%, y el 73% de la audiencia cree que ella tiene la razón en sus conflictos. Incluso uno de los representantes de Italia en Eurovisión 2018 ha salido en defensa de ella, argumentando en su cuenta de Twitter que, todos se oponen a la intimidación pero si luego permitimos que suceda en televisión es que no estaba claro cómo funciona. Gracias por ver el video.